Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la tercera semana de Pascua Del Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo del 30 al 35 En aquel tiempo la gente le preguntó a Jesús ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto Como está escrito, les dio a comer pan del cielo Jesús les respondió, yo les aseguro No fue Moisés quien les dio el pan del cielo Es mi padre quien les da el verdadero pan del cielo Porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo Y da vida al mundo Entonces le dijeron Señor danos siempre de ese pan Jesús les contestó, yo soy el pan de la vida El que viene a mí no tendrá hambre Y el que cree en mí nunca tendrá sed Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Creen en Jesucristo es el único trabajo que es preciso hacer La obra de Dios es una expresión densa Significa al mismo tiempo que la obra querida por Dios es la fe Y que la fe es un don y obra de Dios Jesús se identifica con el pan de vida Que da efectivamente la vida Y produce consecuencias eternas Que trasciende las posibilidades humanas Pero toda esta transformación requiere por parte del ser humano Una condición previa La fe Para tener la vida divina es preciso creer en Jesús Los judíos quieren pruebas concretas Piden signos Jesús busca despertar en ellos a partir de sus necesidades materiales Aspiraciones más altas de orden espiritual Para estos Galileo la multiplicación de los panes de los que se beneficiaron Lo consideraron un prodigio inferior al maná Porque lo que Jesús les ha dado era un pan ordinario Y no un pan bajado del cielo Jesús replica que el maná dado por Moisés No era más que un alimento material Y que no fue Moisés quien se los dio Sino mi padre Nuestra verdadera hambre es Hambre de Dios Ahora Dios quiere ahora alimentar a sus hijos Con el verdadero pan del cielo Y Jesús les dice Yo soy el pan de vida Cristo se presenta así como la realización De las expectativas contenidas En el milagro del maná en el desierto Para los tiempos mesiánicos Se esperaba el retorno del prodigio del maná Pan venido del cielo Según Éxodo 16.4 Según Deuteronomio 8.2-3 La finalidad profunda del milagro del maná No fue la alimentación materialmente a los hebreos en el desierto Sino la de habituarles a creer en Dios El que nos da fuerza para vivir El Señor ahora glorioso y resucitado Se nos da el mismo como alimento de vida Podemos decir como ellos Danos siempre de este pan Y no solo en el sentido inmediato del pan humano Sino del pan verdadero que es Cristo mismo Pero los cristianos no nos tendríamos que conformar Con saciarnos nosotros de este pan Deberíamos distribuirlo a los demás Anunciar a Cristo como el que sacia todas las hambres Que podemos sentir los humanos Conducir a todos los que podamos Con nuestro ejemplo y testimonio A la fe en Cristo Y a la Eucaristía El pan que baja del cielo Y da vida al mundo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones